El intendente estaba convocado para el día 14, un decreto del presidente del Consejo Libriante iba a venir el viernes. Estaba convocada la población, la gente a escuchar la sesión. No, el señor se apareció el miércoles en una sesión virtual, donde se iban a tratar otros temas, que la armaron ellos para hacer esta maniobra, para no dar la cara, junto a la banda, la banda que algunos son los que roban a los vecinos, con el jefe de la banda que es Ferreira, para que lo aplaudan, para decir nada, porque no ha dicho nada, se le ha faltado el respeto a la democracia, a las instituciones, al pueblo del partido de la costa, a las víctimas que van a venir el día viernes, que van a venir porque nosotros vamos a venir el día que estaba convocada la sesión, que fue el día viernes, vamos a venir a la sesión como corresponde. El día 14, a las 12 horas, estaban convocados los concejales a una sesión donde se iba a interpelar al señor intendente, por las cuestiones que todos sabemos, que el partido de la costa es una explosión de delitos y de robos. El señor se le ocurrió venir dos días antes, interrumpir una sesión donde se iban a tratar otros temas y bueno, había que escucharlo, nuestros concejales con todo tino se levantaron y no se quedaron y no fueron parte de este circo armado por el intendente municipal que le gusta más el circo que estar cuidando a los vecinos. Se trajo los patrulleros, la policía recién, traté mal a alguien que no quiero, que es un jefe policial, entre comillas traté mal porque estuve en diálogo amable con él, y le dije vos tenés que estar en la calle cuidando a los vecinos, no viniendo a cuidar al intendente. Mientras estamos acá, los siguen robando a los vecinos. La dinastía de los de Jesús tiene dos negocios, dos negocios tiene. Tener muchos pobres, porque cuando vienen las elecciones son baratos los pobres, y mentir, y mentir, y mentir. La mentira del polo textil, la mentira de que iban a estudiar los chicos en una carrera universitaria de la UBA, la mentira del gas, la mentira de la doble Y, miente con la inseguridad, miente con la inseguridad. El día 21 le pedimos una sesión, después de haberle pedido muchas audiencias. Y la mentira del agua, no te olvides. Y la mentira del agua. Después de haberle pedido el bloque nuestro muchas sesiones porque la inseguridad durante años iba a explotar, y la inseguridad va a explotar, y la inseguridad va a explotar, y no estás haciendo nada, y hay droga en las calles como chupetines, y te estás trayendo todos los chorros para que después te voten las elecciones. Bueno, hoy explotó la inseguridad. Mientras el intendente, entre el día 21 de agosto, y hoy que decidió bajar, porque se le ocurrió, se levantó a la mañana y dijo voy a bajar una sesión que no le correspondía, en el partido de la costa, hubo dos robos por hora. Entre el 21 de agosto y hoy, hubo dos robos por hora. Dos robos por hora. A Open, un negocio de Mar de Ajó, lo robaron tres veces en los últimos 15 días. El día domingo, a las 19.30 horas, un señor mayor de 80 años cruzaba la calle, pasó una moto, un motochorro, lo lastimó, lo mandó al hospital y lo robó la billetera. Robaron la escuela 9 de Mar de Ajó. Y si quieren sigo, y esto es lo que se me viene a la memoria en este momento. Mientras tanto, el intendente sabe que está haciendo negocios. El intendente es negocios. Ferreira, el gran recaudador, y el intendente hace negocios con la seguridad pública. Y son responsables todas las cúpulas policiales del partido de la costa. No los policías de las comisarías. Las cúpulas, las conducciones de las comisarías del partido de la costa están en el negocio. Están en la joda con los chorros, con Ferreira, y toda la semana, los días miércoles, la mitad de la plata que recaudan se la traen al despacho del intendente. Y la otra mitad se reparte abajo. Están en el negocio del robo. Gracias. Gracias.